A falta de playa aseguran que irán a tomar sol e intentar realizar deporte en la Plaza de Armas de Barranco. Decenas de vecinos y deportistas se reunieron frente a la municipalidad de ese distrito para mostrar su rechazo al proyecto Ana María. Aseguran que concesionar 400 metros cuadrados de litoral para la construcción de un muelle perjudicará de manera considerable a la población. Hemos perdido todas las playas, uno más es romper el paisaje natural al cual tenemos derecho, queremos bajar a la playa, queremos disfrutar de una playa y no que convierta la playa en piscinas naturales, que uno quiere mirar el mar y se encuentra un restaurante gigantesco al frente, eso es un derecho que nosotros tenemos y no queremos perderlo. Con pancartas y banderolas llegaron a la playa Los Yuyos, donde se autorizó la construcción de una plazuela en el espigón del litoral, un estacionamiento, una playa flotante y un muelle de 218 metros de largo con restaurantes y tiendas. Hay unas corrientes de arena dentro del mar que si tú pones muelles los cambias, nosotros creemos que la marina finalmente desarenó Barranquito, desarenó Redondo, cualquier perlimeño sabe que esas playas eran de arena, ahora la única playa que nos queda la quieren destrozar, para fines cuáles, privados. Según la empresa Altamar Club SAC, las obras valorizadas en 8 millones de dólares, no van a restringir el acceso al público, ni reducirá el área de la playa. Absolutamente no va a afectar nada, porque son simples pilotes, que van a ir clavados dentro del mar, no se va a tocar un centímetro de la playa. A pesar del evidente desacuerdo, la obra podría iniciar su etapa de construcción en las próximas semanas. Gracias. Gracias. Gracias.